Bueno, a solicitud del Irán de Checo, me encomendaron a mí como vocal del IAPB venir a recoger las inquietudes de distintas asociaciones gremiales de la ciudad de Federación en búsqueda de una solución para las viviendas. Bueno, dentro de estas inquietudes podríamos ver que resaltaba mucho el tema de las cuotas que quizás eran muy altas para pagarlas, ¿no? Sí, en realidad lo que estuvimos charlando es tratando de despejar dudas respecto a los distintos planes que tiene y operatorias que hay alrededor de la vivienda, algunas propias del IAPB y otras que son a nivel nacional que se instrumentan a través del IAPB. ¿Cuáles son las posibilidades que brinda el IAPB en cuanto a esto para posibilitar el acceso a una vivienda? Bueno, el IAPB está desarrollando planes de techo digno de acuerdo a un cronograma fijado con anterioridad y que se está desarrollando normalmente. Lo que estamos tratando en este momento con la gente de Federación es buscarle una solución a distintos gremios que no están dentro de esa operatoria programada del IAPB. ¿Luego de eso inmediatamente se comenzará a implementar ese programa? No, bueno, lo que nosotros estamos charlando con los gremios y quedamos sobre todo con ATE en volver a juntarnos para avanzar en el desarrollo de lo que se llama programa de obreros sindicalizados que es un programa que lo lanza la Subsecretaría de Vivienda de la Nación que tiene un 35% de subsidio total y que puede dar solución a algunos gremios. Estamos viendo la parte de los ingresos, estamos viendo la parte de los terrenos, es decir, toda una serie de elementos que nos permitan a nosotros armar la carpeta para poder presentar la vivienda de la Nación. La problemática que presentan desde cada gremio es totalmente diferente y ¿cómo se la evalúan? Dentro de, podríamos separarlo, lo de ACMER tiene una solución por el lado del Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia que tiene un programa de mil viviendas para docentes que eso está instrumentado por una parte. La parte de ATE y municipales tiene bastante similitud aún cuando hay diversidad de sueldos, de ingresos. Pero la problemática es bastante parecida. ¿Algo más que agregar? Sí, y por último el tema de cooperativas, que nos llevamos una tarea para ver dónde se puede ubicar la solución de viviendas a este sector. ¿En una próxima reunión? Sí, va a haber una próxima reunión, quizás en 15 días. Se puede hacer en la regional del IAPB en Concordia o directamente acá en Federación de acuerdo a los tiempos de cada uno. Y con el acompañamiento del Intendente Checo, que nos invitó generosamente a su casa, volveremos para ver si podemos traer algunas respuestas de las que nos llevamos hoy.